Para una palabra en la academia el significado correcto es Es que mañiño Y el que más usen la gente adecuada o adecuadamente Vámonos güiros Y el tercero vamos a aprender La Real Academia en la calle La mano arriba, a una sola Da media vuelta, saca el billullo Bueno mis queridos alumnos, seguimos aquí en nuestra clase La Real Academia de la calle La palabra de hoy es Casposio Casposio Viene del griego Caspi, o sea Escamilla blancuzca que sale del cuero cabelludo Otra de sus significados es El saludo a los políticos de aquella época Esta palabra ha pasado de generación en de generación A través de nuestros queridos políticos Esta palabra la encontramos en frases como Anunció que regalará 100.000 nuevas viviendas a los más pobres Eh, que piro más casposome Vamos bien en el cumplimiento de la ambiciosa meta De un millón de viviendas construidas o iniciadas durante el cuatrenio Eh, que carechismas más casposos Bueno amiguitos, esta ha sido la palabra de hoy Vamos aprendiendo todos los días Eh, suscríbete a Al canal oficial de El Parcero Síguenos en Twitter En Facebook Y en Datacrédito Aquí, camellando Dándole los güiros a la ignorancia Aquí en tu clase La Real Academia de la Calle La Real Academia de la Calle La Real Academia de la Calle La Real Academia de la Calle